¿Cómo estás Priscila? Muy buenas tardes y te cuento que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, en conjunto con la Fundación Energía Comunitaria, organizaron y desarrollaron el primer seminario regional Net Billing Autogestión de Distribución. Es un seminario que se centra precisamente en el consumo energético y también en el cuidado precisamente de la energía, instancia que también sirvió para discutir la nueva ley 20.751 que fue promulgada también en el año 2014. La innovación se refiere precisamente a la implementación de nuevas tecnologías como los paneles solares para entonces autogenerar energía. Lo novedoso entonces es que todas las personas que tengan estos paneles solares o toda la tecnología para autogenerar energía podrán vender o inyectar todos los excedentes energéticos a la red de distribución. Para entender un poquito más lo que yo acabo de decir, estuvimos conversando con la Seremi de Energía y pasemos entonces a escuchar la explicación que ella nos dio respecto a este tema. Bueno, a partir de la entrada en vigencia, yo no solamente ahorro consumo, sino que también puedo vender los excedentes. Si bien es cierto, no es al mismo precio que lo compro, ya es un gran paso porque me permite también ir teniendo descuentos en mi boleta que me van a permitir recuperar antes de lo que teníamos hasta octubre del 2014. Contarte también, Priscila, que esta actividad comenzó a las 8.30 de la mañana y contó con la exposición de distintos especialistas, los empresarios de la región que han probado entonces esta tecnología que permite el autoabastecimiento y también la autogeneración de energía. Fue precisamente el jefe de carrera de Ingeniería Eléctrica quien organizó este seminario. Pasemos entonces a escuchar lo que él nos comentó al respecto. En realidad el seminario es relevante, es relevante porque nosotros el tema energético lo vemos día a día en la casa, con el precio altísimo de la energía. Por lo tanto cualquier fenómeno, cualquier sistema, cualquier evento que nos llame la atención desde el punto de vista de reducir esos precios, es motivante. De hecho el auditorio en este momento está prácticamente lleno y eso significa que hay motivación de la gente por entender el fenómeno este y ver si es posible instalarnos con energía renovable en nuestras casas, que hacia allá apunta. Contarte que hasta el lugar también llegaron distintos estudiantes del Colegio Salesiano, distintas universidades y también distintos estudiantes de la Universidad de Concepción. Un tema entonces que sigue al debe ya que en materia de energía, de crear conciencia, todavía se están realizando varias instancias precisamente para generar conciencia. Todos los detalles entonces de este primer seminario regional Net Billing Autogeneración Distribuida lo tendremos en la edición central de TVU Noticias. Muy buenas tardes.